Si eres fotogénica, me tímido a mi pasarela, ya la va a mi goza. Si eres fotogénica, me tímido a mi pasarela, ya la va a mi goza. Si eres fotogénica, me tímido a mi pasarela, ya la va a mi goza. Dime que tú quieres, yo te doy lo que quiera toda la noche, espera que te doy, mami dime que tú quieres.